Música Los hacendados yucatecos fueron satanizados por la revolución y se creó un mito que se repite mucho a nivel nacional sobre lo malo que fueron bastante absurdo en muchos sentidos pero como nosotros en América Latina permítame decirlo no estamos acostumbrados a pensar estamos acostumbrados a oír sermones de iluminados y a repetirlos pues se repite se repite que los hacendados golpeaban a la gente que trabajaba en sus haciendas eso no es cierto nadie golpea su automóvil, nadie golpea sus ma... eran valoradísimos inclusive en las casas en Mérida en muchas casas de hacendados había pequeños hospitales donde se les traía a ser atendidos no tenían libertad, eso es completamente cierto y muy grave no se podían mover libremente existía la Chichán Cuenta, la Nohach Cuenta, es decir, la de cada semana y la grande cuando la niña iba a festejar su no sé cumpleaños o su no sé qué y la boda entonces les daban más dinero es verdad y con el instrumento de control pero en términos generales no es el mito que han querido hacer los revolucionarios y como bien dijo Octavio Paz y muchos otros no cambió las cosas nunca la revolución jamás les dio un nivel de vida como que los dio la hacienda yucateca claro, no puedo dejar de decir que sin libertad en todo caso la burocracia es peor que la oligarquía totalmente bueno, pero hubo uno que no se dice mucho a nivel nacional ni a nivel local precisamente por eso que desbarató anticipadamente uno de los postulados de la revolución y ese fue el licenciado Gonzalo Cámara Zavala presidente de la Liga de Acción Social que en un acto luminoso como pocos pretendió que en las haciendas se fundaran escuelas rurales y lo hizo y muchos hacendados se sumaron a este empeño de este prócer de México que se preocupó de fundar escuelas en las haciendas pero este mismo hombre pretendió fundar una escuela en la ciudad de Mérida que fuera un instituto moderno de formación habría que decir estaban todavía los hermanos maristas pero don Gonzalo era un liberal y no creía en que la educación debería ser laica tenía el pensamiento de todos los hombres liberales del siglo XIX magnífico magnífica gente de la república restaurada de la constitución de 1857 los hombres de la reforma gente de mucha talla moral y entonces él pues lógicamente quería una escuela así el liberalismo del siglo XIX la gran lucha del siglo XIX fue entre liberales y conservadores entonces don Gonzalo era un hombre que mucho tenía el pensamiento del siglo XIX y que pensaba que esa lucha seguía seguía y había que darle un impulso al pensamiento liberal que lo tenía en la universidad y de alguna manera lo había tenido bueno, cuando don Olegario venció a todo esta gente desde que Peo Machado principios del siglo los conservadores como partido el general Cantón toda esta gente había sido el general Canto habían sido pues desplazados bueno el caso es que él decide fundar una escuela hace una sociedad al respecto que tenía el término de 25 años y que llevaría por nombre lo que sería la escuela modelo un modelo de escuela y de educación la administración de la nueva escuela se confería un consejo y el cupo sería limitado el 18 de mayo de 1910 con la escritura pública otorgada por el licenciado Maximiano Canto se constituyó la sociedad denominada Escuela Modelo con un capital de 28 mil pesos representados por 56 acciones con la titularidad de dos acciones cada uno los accionistas fundadores fueron don Antonio Ancona el licenciado Hernando Ancona el ingeniero Manuel de Arribunaga el señor Augusto Cámara fíjense los nombres el señor Joaquín Cámara Chan el señor Pastor Campos el señor Francisco Eliseo Carvajal el señor Fernando Cervera García Rejón el doctor Sebastián Díaz el señor Juan Fitzmorris el licenciado Aurelio Gamboa el señor Ricardo Gutiérrez la señora María del Carmen y Tuarte de Pinelo el licenciado Albino Manzanilla también tuvo que ver en la fundación del diario de Yucatán es decir pues sí el diario de Yucatán el señor Gerardo Manzanilla el señor Lorenzo Manzanilla todos ellos Montore el señor José Pilar Martínez el señor José Trinidad Molina Ávila el abuelo de don Trino Molina Castellanos y bisabuelo de los Molina Casares el licenciado Olegario Molina Solís ni más ni menos el licenciado Ricardo Molina el señor Avelino Montes que después respetaría mucho la escuela el doctor José Patrón Correa el señor Miguel Peón Casares don Porfirio Rivas el señor Guadalberto Salazar y otro gran empresario de la época el señor Agustín Vález Millet el primer consejo de administración de la sociedad quedó integrado de la siguiente manera presidente el muy ilustre licenciado Gonzalo Cámara Zavala vicepresidente el doctor José Patrón Correa vocal el licenciado Ricardo Molina tesorero don Trino Molina Ávila secretario don Hernando Ancona fueron consejeros suplentes don Joaquín Cámara Chan don Augusto Cámara y el señor Fernando Cervera García Rejón si este comentario le gustó suscríbase a este canal si no diga lo que le parezca vea el próximo a lo mejor ese le gusta Música 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 Gracias por ver el video.